Bien, la verdad que cuando los jugadores colaboran siempre para nosotros es mucho más fácil, así que... Y cuando se define por penales también, típica final, tercer final, los dos jugadores ya se conocen demasiado y no arriegan mucho. Hubo varias situaciones para ambos. Me parece que, bueno, fue un tiempo para cada equipo y la suerte, bueno, cayó del lado de 25. ¿Cuáles son las diferencias de dirigir este fútbol con el fútbol nacional o internacional? Sí, siempre digo, las diferencias para mí son muy pocas, por ahí la jerarquía, el pie, los campos de juego, pero después el fútbol es similar en todas partes del mundo. A nosotros por ahí se nos complica más dirigir en este tipo de fútbol, en estas ligas, porque hay mucho roce, el contacto por ahí es mayor, pero siempre estamos agradecidos de poder venir a las ligas que nos vieron crecer a nosotros. Lamentablemente hicimos una buena final, fue muy parejo y bueno, se definió a penales, una pena, estamos muy tristes, un golpe muy fuerte, teníamos mucha ilusión, hicimos mucho esfuerzo. Creo que los dos equipos merecían estar acá en esta final, fue pareja y bueno, a veces el fútbol pasa en esta cosa, a penales a veces te deja con un gusto amargo, pero bueno, habrá que seguir para adelante. Bueno, comenzaron bien, ganando el partido, por momentos parecía que podían hasta convertir el segundo, después bueno, lo emparejó un poco. Sí, sí, arrancamos bien, tuvimos un par de chances ahí como para agrandar el resultado, lamentablemente no pudimos, después se hizo un poco más parejo, en el segundo tiempo nos meten el gol y bueno, después se hizo un poquito ida y vuelta, pero bueno, fue muy pareja la serie, nadie superó a nadie y bueno, terminó a penales. En lo personal, ya es tu último partido. Sí, hoy lamentablemente es mi despedida, bueno, dito por este club, una pena irme así, pero bueno, ojalá haya podido sembrar en los chicos del club, este sentimiento por el club y bueno, este amor por la camiseta. No creo que sea una pena porque te vas en una final, más allá de la bronca que podés tener en este momento, ¿no? Pero no es para menos llegar a una. Sí, obviamente, yo ya soy grande, tengo 41 años, fue un desafío muy grande y bueno, por suerte se dio, llegar a la final, que era un sueño, uno de los sueños y bueno, hoy lamentablemente tengo este trago amargo en este momento, pero lo estoy disfrutando mucho más allá del resultado. Bueno, recién le decía a los chicos, no nos dábamos cuenta cuando terminó el partido, obviamente la emoción de abrazarme con mi hermano, con mi sobrino que no le tocó jugar, con todos los chicos, con los pibes que son amigos, con los chicos que no dan una mano de atrás, que le digo el consejo yo. Es una alegría inmensa, la gente mayor que te agradece porque dicen antes de morir no queremos, sin que se salga campeón el 25 y todas esas cosas son muy fuertes para uno. No hemos caído porque recién hablábamos con los chicos, no hemos caído, nos ven que no sabemos qué hacer porque no nos dimos cuenta, pero creo que con los años se va a recordar este campeonato, se va a recordar este equipo que fue un gran equipo. Y bueno, nada, festejar, agradecer a la gente, agradecer a la gente muchísimo. ¿Lo padeciste o lo disfrutaste el partido? Te digo la verdad, hasta el partido de hoy lo disfruté, el de hoy lo sufrí mucho, no me había pasado ninguno de los dos partidos, había sufrido mucho la primer final, esta la quería disfrutar y la verdad que nada, hoy ya el partido un gol de pelota parada, no nos salían las cosas y se sufren y habla los penales. Pero bueno, es un esfuerzo enorme, hay algo que le dije a los jugadores, si por algo no se nos dio en 100 años, creo que todo iba a costar más. El premio era tan grande que no iba a ser fácil, no íbamos a venir acá a ganar 4 a 0, no íbamos a llevarnos por delante a nadie, sea quien sea. Éramos un gran equipo, pero finales son finales, Rankele, un tremendo equipo, durísimo, corrió hasta el final, la peleó. Pero bueno, nosotros creímos que era la nuestra, quisimos que todos estos chicos crean que era la de ellos, porque había chicos que habían perdido 5 o 6 finales, 5 finales. Entonces había que convencerlos de que era la nuestra y bueno, fue la nuestra y la alegría nomás. ¿Quién se lo dedicaste? Mi familia, mi familia, mi viejo, mi vieja, que deben estar escuchando, y mi hermano Mauricio Rafa, Maxi que se mató laburando en la cancha, mi sobrino Bauti que es el hermano de la vida, el hijo del que no tuve. Y nada, es la familia lo primero que se me viene, y los chicos que siempre colaboran, Juanjo, Enzo, son parte del plantel y nada. Pero la familia siempre, siempre son los que nos bancan, así que ahí estábamos, le di vuelta a la casa, dos años hace que le estoy dando vuelta a la casa, y te bancan y siguen y creen en uno, así que nada, para ellos, sí. Bueno, qué abrazo recién, ¿no? Y sí, siempre ellos estuvieron con nosotros, desde las cinco que perdimos y tuvimos que seguir, y ellos nos enseñaron a no bajar la cabeza, tanto Gustavo, Matías, Leito, Chicho, no me quiero olvidar ni uno, pero todo lo que hoy se les dio a los veteranos, y bueno, esto también es de ellos, esto también es de ellos. ¿Cómo digerir todo esto ahora, no? Y ahora creo que todavía nos caímos, todavía nos caímos en lo que logramos, todavía estamos en shock, pero bueno, ya vamos a caer, creo que hicimos historia, y bueno, ahora a festejar, a festejar. ¿Qué significó esta hinchada que estuvo todo el partido aguantando? No, la verdad que lo de la gente increíble, tanto Dayán y Taló, en Rankele, siempre llenaron a donde, de todos lados, de todos lados, apoyando por nosotros. Vamos a disfrutar, gracias, gracias. ¡Vamos, Roca! 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 Una cosa hermosa, porque el club nunca salió campeón, y gracias a Dios, se nos dio tanto que lo luchamos. ¿Sos conscientes que es un momento histórico para Taló? Sí, la verdad que sí, es un momento histórico, vamos a quedar en la historia, yo creo, por todo lo que hacemos. ¿Cómo fue los penales? ¿Cómo lo viviste a eso? Que bueno, era el momento de sesión. Sí, no, tranquilo, sabía el último pelante, Pina Sosa, es el único que sabía, los otros, bueno, me lo jugué, y gracias a Dios, lo chonqué. La verdad que llegar a esta hora de la noche, y decirte, no sé, tengo tantas emociones, tantas mochilas en la espalda, que hoy estoy tan livianito, y tan feliz, que todavía no tengo los pies sobre la tierra. ¿Cómo lo viviste al partido? Y la verdad que con muchos nervios, ansias, tuvimos muchas posibilidades, pero esto es fútbol, hay que convertir, si no, no podés ganar los partidos. ¿Tenías la convicción que podías hacer hoy? Yo tenía toda la fe, toda la fe, siempre lo dije a los chicos, tengo toda la fe en este grupo, en ese plantel, un sacrificio muy grande que vienen haciendo de todo el tiempo, y bueno, se lo merece, se lo merece el pueblo de Italo, que nunca se no es campeón en la Liga Roca, y bueno, este premio más que merecido para ellos. ¿Hicieron historia? La verdad que sí, estos chicos hicieron historia, van a hacer historia grande en nuestro pueblo, grande. ¿Y enseñaron una cosa, no bajar los brazos? Jamás, jamás bajar los brazos, del más chiquito al más grande, siempre para adelante. Fijate que todos los campeonatos están, casi todas las categorías prendidas en lo más alto del torneo. ¡Gracias!